¿Qué es la probabilidad de las bombillas extraídas? Y del grupo de las nueve no defectuosas, tres bombillas. Si hacemos los cálculos, teniendo en cuenta lo que son los números combinatorios, como mencionamos en una lección anterior, el número de casos favorables a este suceso es 252. Habíamos dicho que el número de extracciones posibles de grupos de cinco bombillas del total de 12 es N igual a 792. De manera que la probabilidad del suceso C es el número de casos favorables 252 sobre 792. Al simplificar, podemos llegar a la fracción 28 sobre 88 o, simplificando aún más, llegar al resultado final 7 sobre 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!